Así es compañeros de Comercio y tenemos aquí a la señorita Gerling Z. Martínez Muñez, así es verdad. Ella es la reina saliente, bailó muy bonito, me imagino que en todo este reinado lo hizo muy bien. Gerling, coméntenos cómo fue vivir este año y también qué se siente salir y qué sigue. Pues la verdad que para mí fue un honor haber representado a mi pueblo. La verdad que fue un momento maravilloso, representé dignamente a mi pueblo y estoy segura que ellos están orgullosos de mí porque les dejé lo mejor. ¿Cuántos años tiene? Tengo 17 años. ¿Trabaja? ¿Live con sus padres? ¿Tiene novio? No. ¿Qué sigue? Pues la verdad que, pero, poder seguir más adelante, aspiro a otras cosas. ¿A Dios? Exactamente. Gerling, yo quiero que me le dé un saludo a toda la gente que la mira en todos duras para Canal 6 Internacional y especialmente a sus padres y a la gente de Arenado. Pues un saludo, les deseo a todos una feliz noche y espero que puedan ver Canal 6. Sí, gracias a Dios, verdad, la Policía Nacional siempre bajo la adicción de Dios. El señor jefe de la policía, mi comisario Juan Carlos García Cárdenas, apoyado, pues el señor jefe regional ha instruido brindar lo que es presencia policial en lo que conlleva la feria patronal de Arenado, el cual es un evento muy bonito, donde nosotros como Policía Nacional nos hacemos presentes para que todas las personas disfruten en familia, ver los niños corriendo en el parque, las familias, en familia algo muy bonito y esperamos que esta fiesta patronal sea de alegría, de gozo, y que podamos vivir en familia y que tengamos poquitos recuerdos para que Arenado, pues, siga creciendo como municipio y que las personas que nos visitan lleven un poquito de recuerdo y sigan viniendo. ¿Valdés, con cuántos elementos policiales cuentan? Bueno, a nivel de lo que es la OME 17, contamos con 150 funcionarios policiales, en el cual aquí tenemos el apoyo también por parte de las fuerzas de la Cruz, integrado en el dispositivo hoy de seguridad, contemplamos 15 funcionarios policiales, en casos de necesarios, queridos más apoyo, ¿verdad?, del cual contemos con un jornal suficiente para poder llevar a cabo la seguridad de lo que es la feria. Buenas noches, pueblo de Arenado, una de las poetas de Jacobo de Cárdeno y de mi familia. Pues, yo amo a mi pueblo, yo digo que soy 18-02, amo esta orden, amo a mi gente de Arenado. Bueno, entonces, con Nivida somos muy buenas amigas, ella ahorita vino invitada por Pocetio, ella no vive aquí en Honduras. Muy buenas noches, pueblo de Arenado, pueblo hondureño. Mi nombre es Nivida Pocet, como ustedes ya me conocen, soy una artista hondureña, radicada en Estados Unidos, pero Honduras es mi pueblo, es mi tierra, y le estoy dando gracias a Arenado, un pueblo muy bonito, primera vez aquí, y estoy muy complacida de haberle dado un poquito de mí, y gracias a mi amiga Albita, que ella me trajo para acá, y estoy muy feliz y muy agradecida. Yo no quiero mantener este cariño, ay, ay, ay... Gracias por ver el video.